hola que tal admiradores de familia colibrí fuera de serie esta historia continúa y cada vez es más emocionante a los que ya se han suscrito a este canal les doy las gracias por acompañarme en esta maravillosa historia real y a quienes aún no lo hacen los invito a hacerlo verán historia completa desde la construcción del nido incubación desarrollo nacimiento y hasta verlos volar del nido y más será maravilloso y no falta mucho para que ellos vuelen pues ya tienen 19 días de nacidos miren qué maravilla como los alimenta mamá colibrí esmeralda con mucho amor y alegría y comen demasiado y cada 15 a 20 minutos durante todo el día su madre muy inteligente eligió este árbol que justo al nacer estos chiquitos está tapizado de flores por lo cual a ellos no se les dificultará conseguir su alimento una vez sean independientes esta historia continuará continuará y Gracias por ver el video.